hey hola qué tal amigos y amigas muy buenos días a todos sean bienvenidos a mi canal yo soy engenditwinner y este es mi canal y bueno este esta es la segunda parte de cómo acelerar el fortnite al cien por ciento así que en este vídeo te voy a dar otras opciones así que pues bueno a mí me ha funcionado esto vamos aquí donde está la ventana esta le damos clic derecho le ponemos ejecutar le ponemos ms config le damos aceptar ya que le damos a aceptar aquí va a venir arranque le damos arranque y aquí va a venir el número de procesadores que quieras poner y todo eso si no te viene pues nada le pones aquí dice opciones avanzadas y aquí pones el número y tiene uno le pones dos tres o cuatro o ocho procesadores según los que tengas yo le pongo cuatro y entre más núcleos tenga el procesadores es mucho más rápido es cuatro veces más rápido si es de ocho es ocho veces más rápido sólo le damos en aceptar le damos a quien dice aplicar le damos en aceptar y aquí nada más le dan aquí sin salir sin reiniciar recuerden aquí y salir sin reiniciar y pues bueno ya que hicieron este procedimiento ahora tienen que reiniciar su pc para que esto funcione a la perfección y pues bueno van a notar los cambios de que se va a mover la pc más rápido bueno amigos el siguiente paso es muy sencillo vamos aquí abrimos una carpeta y pues bueno a quien dice este equipo le damos clic izquierdo le damos donde dice propiedades y después de propiedades vamos aquí en dice configuración avanzada del sistema le vamos a dar clic izquierdo y aquí le ponemos en opciones avanzadas le damos clic y luego después de aquí del clic le damos aquí donde dice configuración y aquí vamos a desmarcar todo lo que venga aquí le vamos a poner quien dice ajustar para obtener el mejor rendimiento ya le das clic aquí le pones aplicar después de aplicar le das aceptar después de aceptar le pones aquí aceptar también ya sería todo y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo soy Ingrid Greener y nos vemos hasta el siguiente video. Chao.